Descarga con Oliogu, el paso excelente al sellado, Lanti Pero después es llegar bien, lo mejor posible al viernes Está bien un poco fastidioso Al aero Pit, Oliogu, apertura para Nia Gudi Pasa Hesley, no le llega la pelota, él se quiere jugar en uno contra uno Latigazo al perímetro y Pit nuevamente para tres, caño Y otra noticia, falló Ridd Dentro Oliogu La traga Oliogu, rápido adelante Lo deje solo y lo pude convertir Lo que pasa es que Canadá ya tuvo varias así, con segundas, terceras chances Oliogu, solo tirador Solo tirador, presión, pero ya en mitad de cancha Oliogu Cae el round contra Maldonado, buen pase de Oliogu Lo encontró a Vexport, está muy por debajo de la... Oliogu, que bien que rompe la zona Manotazo de Carbuquia No, 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 no No, 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 no Leogu